Una mañana desperté, todo girado en torno a tu dulce mirada y tu cabello brillante como manantial de agua pura, pasabas por mi mente a cada momento, recuerdo haberte visto pasar junto a una sombra, me quedé mirando tu linda mirada y tu cabello, que tiempos eh, pero una parte de mi, quería destrozar ese sentimiento, volverlo a culpa, rencor, amargura, maldición, no pensaba más que buscar la manera de clavar más que nada, clavar un pensamiento que te ocultara en lo más profundo de mi mente, que me sucedía, solo quería que esa mirada terminara en un bosque inhóspito, que tus piernas terminaran en pedazos, tus labios rojos, no por la vía, por tu exquisita sangre que bebería sin problemas, no es hermoso, no siempre un poema más dulce como la miel, a veces es un mármol como tu sangre, cuando estés sola, piensa que luego de beber tu sangre, cortaría mis venas para morir junto a ti. Gracias. 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 Gracias.